Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señor consejero. Gracias por estar aquí en el debate de esta moción, consecuencia de la interpelación que tuvimos la pasada semana sobre la política general del Gobierno de la Comunidad de Madrid en materia de residuos. Y yo creo, señor consejero, que hoy llega el momento de la verdad, el momento de pasar el toro por los cuernos. Y el toro, señor consejero, que tenemos suelto, dando cornadas por la Comunidad de Madrid, se llama tasa de basuras. Se llama tasa de basuras. El tasazo de basuras. Una tasa que pende, como espada de damocles, sobre todos los ayuntamientos de nuestra región, de cualquier signo político, del Partido Popular la mayoría, pero también del Partido Socialista e incluso también del municipio de Vox, en Rascafría, que también presidimos. Por cierto, agradezco la presencia de los compañeros concejales de Vox, sobre todo de la Mancomunidad del Este, que nos acompañan en esta tarde. Y mire, si no hacemos nada para evitarlo, señor consejero, la nueva tasa de basuras se va a convertir en un nuevo IBI para los madrileños en toda la Comunidad de Madrid y en toda España. Esa es la realidad. Y Sánchez será malo. Malo no, malísimo. Ya se lo digo yo. Fíjese si será malo que hasta nosotros le hemos citado en la comisión de investigación sobre las corruptelas de su mujer en la Universidad Complutense de Madrid. Pero ustedes, señor consejero, lo que no pueden hacer es mirar para otro lado como si ustedes no fueran corresponsables de esta situación. Porque ustedes lo son. Es que el Partido Popular, en Europa, ¿quién gobierna? La señora von der Leyen, que es la presidenta de la comisión. ¿A qué grupo pertenece? Pues al grupo suyo, al grupo del Partido Popular. Y ustedes, la directiva de residuos y las sucesivas reformas de la directiva de residuos del año 98, que se aplicaron sucesivamente, ustedes las han apoyado. Y en la ley que transpuso esa directiva o esas directivas en el marco normativo nacional, la ley de residuos y suelos contaminados del año 22, pues el Partido Popular se abstuvo. Se abstuvo una ley que creaba nuevos impuestos al vertido, a la incineración. Una ley gracias a la cual ustedes, usted, en su departamento recauda un importante dinero, nada menos que 46,2 millones de euros en el ejercicio pasado. Y a todo esto ustedes se abstuvieron, señor consejero. Entonces, pues llegados a este punto, nosotros lo que le pedimos al Gobierno de la Comunidad de Madrid es que en esa nueva estrategia de residuos que ustedes ahora mismo están elaborando, en primer lugar, que asuman su responsabilidad como máxima autoridad en materia de residuos, que lideren ese proceso hacia una economía que permita cada vez reutilizar, reciclar y valorizar energéticamente los residuos como alternativa al vertido. Porque, señor consejero, es que su economía, mucho hablar de economía circular, pero su economía es todo menos circular en esta materia. Porque ustedes nunca cierran el círculo, claro, lo vimos el otro día en Loeches, el 50% de lo que entra va a un vertedero. ¿Dónde está ahí la economía circular? En ningún sitio, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Y nosotros también le pedimos que, como antigua diputación provincial, la Comunidad de Madrid tiene que apostar por una gestión supramunicipal de los residuos, que es lo que pasa en toda España, lo que hacen todas las diputaciones provinciales, lo que hacen también la mayoría de las comunidades autónomas uniprovinciales. Nosotros nos da igual que apuesten por un consorcio, por una agencia, por una empresa pública como puede ser el Canal de Isabel II. Nos da igual, pero si ya lo hacen en el agua, ya lo hacen en las emergencias, ya lo hacen en el transporte público, ¿por qué en los residuos no? Porque manchan, porque manchan las manos. En fin, yo creo que eso no es un argumento. Y nosotros les pedimos que promuevan una gestión coordinada, no vamos a llamar uniforme, pero al menos coordinada, que evite la fragmentación que ahora mismo tenemos en la política de residuos en la Comunidad de Madrid, que genera enormes desigualdades, señor consejero, y que, desde luego, apueste por la incineración con valorización energética, como hace la ciudad de Madrid en la planta de Valdemingómez desde hace muchísimos años. Porque la modérica planta de Loeche, señor consejero, como ya le he dicho, en la que se ha invertido más de 100 millones de euros de la Comunidad de Madrid, que ha disparado los costes que ahora tienen que pagar los ayuntamientos y repercutir a los ciudadanos, pues de 25 euros tonelada, 140 que se dice pronto, pues al final el 50% de todo lo que entra ahí se sigue enterrando en el mismo vertedero. Es que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. Y nosotros les pedimos que pongan en marcha en esa estrategia medidas compensatorias para compensar aquellos municipios que tienen que sufrir este tipo de plantas, como son el municipio de Pinto, como es el municipio Colmenar, o como es el municipio de Loeches. Porque es un tema de justicia también territorial. No puede ser que se cronifique la basura en algunos puntos y que los ciudadanos y los municipios que las tienen que sufrir, pues no tengan ningún tipo de compensación económica, fiscal, tributaria, que es lo que les estamos pidiendo. Y finalmente, señor consejero, lo más importante. Yo creo que la Comunidad de Madrid, llegados a este punto, se tiene que plantear, igual que financia el 50% de las inversiones en el funcionamiento de las mancomunidades, en el caso que se produzcan, que se producen a un ritmo muy bajo, y así estamos a la cola en materia de reciclaje a nivel nacional, pues que se plantee también financiar una parte del gasto corriente. Porque automáticamente eso hará que los ayuntamientos tengan que soportar un menor gasto en la financiación del tratamiento de residuos y eso significará que las tasas de basuras que tengan que girar a sus conciudadanos sean menores. Eso es lo que les estamos pidiendo. Por supuesto que también le pedimos al Gobierno de España para que, a su vez, también inste a la Unión Europea a que cambie el marco normativo regulatorio en materia de residuos, que es un auténtico disparate, porque eso de que el contamina paga está muy bien. Pero el que impone un marco regulatorio que incrementa los costes en el tratamiento de residuos y los dispara, como está ocurriendo, también tiene que asumir una parte en la financiación de todo ese proceso. Y eso es lo que estamos pidiendo, que por lo menos todas las administraciones implicadas, desde la europea hasta la municipal, pasando también por la autonómica, al menos soporten el 50% de esos nuevos costes que están encareciendo tremendamente el tratamiento de los residuos. Eso es lo que estamos diciendo, porque es absurdo y no tiene sentido que si te compras un coche eléctrico y eres un pijo progre que te lo puedes permitir, un segundo coche eléctrico te llevan las subvenciones por todos sitios del impuesto de circulación, de matriculación, de los parquímetros, de la compra, del enchufe. Y, sin embargo, en el tema de los residuos, una familia de clase media o trabajadora tenga que asumir un incremento de coste de 50 euros a más de 300, como ya está pasando en la Comunidad de Madrid, precisamente en la Mancomunidad del Este, que es la primera que está implantando este tipo de medidas. En fin, yo estoy convencido, señor consejero, que como nuestra moción es una moción llena de sentido común, hoy la vamos a aprobar, si no por unanimidad, porque la izquierda sectaria nunca va a apoyar una iniciativa de Vox, al menos me gustaría pensar que el Partido Popular va a hacer algo para que este caos y este desastre que estamos viviendo se acabe. Muchas gracias. Sí, señora vicepresidenta, quisiera pedir la palabra, en virtud del artículo 113, para desmontar algunas incorrecciones, afirmaciones erróneas que ha hecho el portavoz del Partido Popular. Creo que el reglamento permite que un grupo pueda pedirlo por una sola vez, en cada sesión plenaria, y me gustaría hacer uso de esa prerrogativa que nos concede nuestro reglamento. Sí, por tiempo máximo de dos minutos, señor Enrique de Luna. Muy bien. ¿Tenemos el tiempo? Mire, señor Del Olmo, no voy a entrar en polémicas. La Ley de Bases de Régimen Local, en su artículo 36, establece que las propias diputaciones provinciales o entidades equivalentes a las que se atribuye en ese concepto las leyes del Estado, en este caso las comunidades autónomas, en los diferentes sectores de la acción pública, y en todo caso en las siguientes, podrán generar instrumentos de gestión supramunicipal, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal, y en su caso supracomarcal, y el fomento y en su caso coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. La modalidad de consorcios o de agencias con participación de municipios en las diputaciones y en las comunidades autónomas uniprovinciales, señor Del Olmo, es una práctica absolutamente extendida en nuestro país. Tenemos algunos ejemplos, Málaga, Jaenza, Mora, Guadalajara, Burgos, Segovia, Ávila, Palencia, León, Cádiz, Albacete, Soria, Almería, Murcia, Alicante, La Rioja, Asturias y Zaragoza tienen diputaciones provinciales que han creado mancomunidades de residuos. La Comunidad de Madrid, que es uniprovincial, se podría equiparar también a lo que están haciendo otras, como también en el caso de La Rioja, Asturias, que también son uniprovinciales y que también tienen mancomunidades. Y, por supuesto, hay otras comunidades autónomas que también tienen mancomunidades, como es el caso de Galicia, Aragón o la Comunidad Valenciana. Que la Comunidad de Madrid no quiera hacer esto, me parece muy bien, explíquenselo ustedes a los ciudadanos y, sobre todo, a los ayuntamientos y a sus alcaldes de su grupo, pero no engañan a la gente. Esto no lo quieren hacer porque la basura les mancha. Sencillamente, porque la basura les mancha y no les interesa. No les parece rentable o no les da rédito político. Nada más y nada menos. Gracias. Gracias, señoría. En cumplimiento del artículo 113, la persona contradicha tiene dos minutos.